En el proceso de la dinamización de la economía en medio de la pandemia, en Barranca Bermeja, personal de la Secretaría Distrital de Salud realizan por los diferentes establecimientos de comida y gimnasios que han hecho la solicitud para abrir sus puertas al público, recorridos para verificar los protocolos de bioseguridad en estos establecimientos comerciales. Continuamos desde la mesa técnica, el comité técnico para la verificación y la implementación de los protocolos de bioseguridad. En estos momentos empezamos la actividad con todos los restaurantes del distrito. Hoy nos encontramos en Masburger realizando una asesoría del tema de protocolos de bioseguridad dentro del establecimiento con el expendio de comidas a la mesa, que es la labor que desde ahora están haciendo todos los restaurantes. Nos encontramos que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, dando unas recomendaciones generales para continuar con el funcionamiento seguro y prestar el servicio a toda la comunidad barranqueña para que consuman los alimentos en los establecimientos ya aprobados y así mismo hacerle la invitación a todos los restaurantes que no se han habilitado que hagan su solicitud. Los propietarios de los establecimientos visitados agradecen estas visitas, ya que los orientan sobre cómo llevar a cabo los protocolos de bioseguridad y así ofrecer un buen servicio en tiempos de COVID-19. Veníamos preparándonos días anteriores, ya el día de hoy recibimos la visita técnica de parte de la alcaldía distrital para verificación de que cumplamos y podamos garantizarle a todos nuestros clientes que pueden acercarse para consumir alimentos a la mesa. Primero que todo, nosotros lo que queremos es que las personas que ingresen al gimnasio tengan la seguridad y la tranquilidad de que van a estar en unas buenas condiciones para poder practicar su parte deportiva. Algo importante también que le vamos a garantizar es a los niños, al grupo de los bocadillos, que van a tener también un horario especial en la cual van a poder hacer su práctica deportiva. Estos recorridos seguirán llevándose a cabo por personal de la Secretaría de Salud para verificar de manera estricta la implementación de los protocolos de bioseguridad en los diferentes establecimientos comerciales. Gracias. 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 Gracias.